Simón, 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 un río y a su juramento, en un desastre Simón, un río y a su juramento, en un desastre Simón, de nuevo el imperialismo, de forma de intervención, y nuevamente Galofa, Bolívar, libertad por todos. Simón, 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 Militante General, de inspiración popular, Militante General, de inspiración popular, inspiración de los pueblos que se quieren suplegar, el imperialismo yanqui que nos quiere pisotear. Simón, 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 ¡Gracias! 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 Cuando llegamos juntos, retrapamos en el venta Y amigos por siempre, que me gustan más que el movimiento nacional Chave, que nos va a pasar con nosotros 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 Vamos a darle a los ritmos, que nos vienen Los candidatos son un amigo de verdad Que son amigos, pero falta más ser amigo de Chave No están conectados con la reacción Los ceros de aquí, dos personas que están conectados Otros ponen la cara, que vean la cara La cara de la amigrilla de Chave, de amigo de Chave Tienen amigos de Chave, levanten las manos con su lado amigo de Chave Vamos con la cara de amigo, abajo del ritmo Vamos con el carácter amigo Escuchate y venía revolución Chave, que nos va a pasar con nosotros Chave, que nos va a pasar con nosotros Chave, que nos va a estar con nosotros Chave, que nos baby Chave, que nos vamos con su sitio De chica y venía rev��, que nos diera clarísimo Lo sentido por llegar con nosotros En la cultura es la historia de verdad Ya no es un pueblo, tiene su defensa ¿Qué quieres? ¡Eso es lo que hace, con la constitución! ¡Cochave! ¡Viva el santo! ¡Cochave! ¡Viva el amido santo! ¡Viva el conchave! ¡Siene la emoción! ¡Cochave! ¡Viva el santo! ¡Viva el rato! La revolución no tiene contenido ¡Vamos marchando al paso de cañón! ¡Somos bailorías, nos podemos llegar! ¡Vamos cantando y vamos cantando! ¡Viva el santo! ¡Cochave! ¡Viva el santo! ¡Cochave! ¡Viva el santo! ¡Cochave! ¡Viva el santo! ¡Cochave! ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! ¡Luz estamos juntos! ¡Luz estamos juntos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!